¿Qué calor? Las temperaturas superan los 95 grados, el calor es fuerte, 100 grados, el calor es fuerte, 102 grados, el calor es fuerte, 103 grados, alertas por calor de extremo, con calor es fuerte, alertas por calor de extremo, con calor es fuerte, alertas por calor de extremo, con calor es fuerte, alertas por calor de extremo, con calor es fuerte. Le gustó o no a la gente, esto suena caliente Tenemos suficiente presión en el ambiente Le gustó o no a la gente, aquí hay temperatura Y cuando tú estás enfrente, nos arde la locura Porque esto es zona caliente Le gustó o no a la gente, aquí vamos a descargar Sobre cuerpo y mente, una tormenta tropical Le gustó o no a la gente, ya no tenemos miedo Y comemos carne cruda quemándonos los dedos Porque esto es zona caliente 100 grados 102 grados 103 grados Zona caliente Le gustó o no a la gente, aquí venimos a sudar Y si no vienes caliente, te vamos a calentar Le gustó o no a la gente, aquí hay temperatura Y nunca es suficiente y no hay lugar a dudar Porque esto es zona caliente Esto es zona caliente Alertas por calor extremo y humedad que combinadas pueden ser mortales Si no vienes caliente, punto o sea Ya no hay lugar a dudar L linking the que hacerme Este es zona caliente, aquí hay una sensación Ok, vamos a calentar Comoowany, aquí hay una sensación De la misma sensación Pero hay una sensación Aquí hay una sensación Prozent oiva